Muy buenas, bienvenido a un nuevo Bitcoin Hack. Esto es un Bitcoin también de seguridad, un hack de seguridad que creo que es muy importante tener en cuenta. Ya sabéis que privacidad y seguridad van unidas de la mano. Entonces, cuando cometemos errores es cuando vienen las seis madres mías y nos pueden quebrar. Entonces, para evitar que nuestra cabeza de vueltas, para evitar cometer esos errores, es mejor tener una serie de normas y esta que os voy a dar hoy creo que es básica. Comenzamos. Bueno, pues ya estamos por aquí y una de las cosas que no hace nadie, no sé por qué. Bueno, algunos sí. A ver, si tú tienes una wallet fría en tu casa, lo más probable es que tarde o temprano tengas un problema. Si tú no la tienes y si tú no tienes sobre todo, ya no lo que es el cacharrín físico, sino tus palabras clave, tus pasfrases, lo que tengas, no la tengas tú. Si no está a tu disposición y mañana vienen a atracarte, no te las pueden quitar. No te las van a quitar. Esto es así, es una realidad. Tener en cuenta que a los cacos cuanto más difícil se lo pongas, menos van a por ti. Y esto es una realidad. Es decir, cuantas más puertas pongamos, es lo mismo que tener... Si yo tengo una safe pal, ¿qué pasa con esto? Pues que lo que hago es ponerme así, con este ancho a los cacos y decirle, tío, desde aquí hasta aquí me puedes atacar aquí, 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 aquí. Si yo tengo una Bitbox que solamente, por ejemplo, tiene para Bitcoin, yo, lo que yo les presento a los cacos es esto, solamente me puedes atacar por aquí, nada más. Entonces, se lo pongo difícil, hay que ponérselo complicado. Entonces, si tú tienes en casa tus palabras claves y te atracan, ten por seguro que te las van a sacar. No, no, yo las escondo ahí, a mí si me amenazan, no. Te las van a sacar, ¿vale? Tenlo claro. Entonces, ¿por qué correr un riesgo más? ¿Por qué correr un riesgo más? No, no tiene sentido, creo, a mi humilde opinión. Entonces, es mejor que tanto la wallet física, yo creo que aquí lo que tengo son las cajas, las wallet no están aquí, ni por asomo, ni de coña. Te las llevas o a tu gestora, o a tu abogado, o a quien sea que te las guarde, y las palabras clave, que no te fijas de tu abogado, que tampoco es para correr, te ir a cohetes, pues a alguien en que confíes, o inclusive a alguien que no sabe ni siquiera lo que le estás dando. Yo, padres, abuelos, amigos, aunque amigos, no sé, muchas veces, y bueno, familia también. Es que es complicado, ¿no? Pero si tú no lo tienes, ya lo sabéis, ¿no? Entonces, no pongáis a disposición de los cacos lo que no quieres que tengan. Y sobre todo, chicos, yo no tengo nada. Yo aquí, a mí alguien me viene a mi casa y no tengo nada, absolutamente nada. Pero, inclusive, medidas de seguridad clara, tu ordenador multimierda, o multimedia, perdón, para hacer tus cositas, y tu ordenador de trabajo es otro completamente distinto. ¿Sí? No tradeas en el mismo. ¿Vale? Entonces, a no ser que sea un trim, que yo muchas veces os abro una operación de muestra para que veáis o que más, si no, ni de coña. ¿Vale? Entonces, de verdad, tu wallet fría en otro sitio, tus claves privadas en otro sitio, tú no las tengas a tu disposición, tú tienes un wallet solo de lectura para poder enviar y recibir, lo puedes tener en tu móvil. Si tú en tu móvil llevas solamente wallets de solo de lectura, a ti no te van a estar, aunque te roben el móvil, no pasa nada, no pueden acceder a las criptos. Eso ya lo sabéis. Si no lo sabéis, tenéis dentro del canal varios vídeos. Veis una lista de, una lista completa, ¿vale? De vídeos sobre los wallets. Entonces, creo que es un hack, un Bitcoin hack, súper, súper importante. En fin, si te es útil, si te gusta, dale un like, coméntame, si tienes algún hack que sea interesante, ¿verdad? Mantente seguro y como digo siempre, invertir con mucha cautela o guardar liquidez y que la paciencia os acompañe. Nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao. ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.